En primer lugar, tenemos que entender que el concepto de liderazgo es un concepto que debe ser transformador. Existen muchos administradores, existen muchos gestores de procesos, de proyectos, pero lo que se necesitan son personas que transformen los negocios, las empresas, las personas. Y eso se hace desde un punto de vista inspiracional. El 4.0 significa la cuarta revolución industrial, que no es más que nada que la aplicación de toda la digitalización y de las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición y que deben ser absolutamente integradas entre el ser humano y esta tecnología, sin dejar de tener en cuenta que no es una sustitución de la mano de obra, sino que es una mejora y un nivel superior de capacitación que necesitan las personas para entender esta revolución. ¿Considera usted que en Latinoamérica todavía no se tiene muy claro este concepto? Bueno, Latinoamérica normalmente, dependiendo del país y del sector, verdaderamente estamos un poco en desventaja. Por otro lado, también es verdad que en Latinoamérica existen países con un nivel de usuarios de Internet altísimo con relación a otros países considerados de regiones mucho más avanzadas. Entonces, yo considero que Latinoamérica, que también es un continente joven, esa transformación de las generaciones hacia esa nueva tecnología, hacia ese nuevo concepto, puede ser bastante más asimilado de manera rápida. De todas maneras, requerimos de algo que en Latinoamérica a veces es complicado, que se llama disciplina. Es fundamental para establecer los procesos y poder llegar a esa transformación. ¿Usted considera que en una época, digamos, de crisis económica como la que se encuentra en Argentina, esta es una oportunidad de liderazgo 4.0, podría permitir un ahorro quizá de costos dentro de las empresas? Bueno, mi ponencia habla de liderazgo 4.0, pero sobre todo habla de nuevos retos, nuevos desafíos, nuevas oportunidades. Cuando nos encontramos en épocas de crisis, en épocas de recesión, de desaceleración, lógicamente las personas que trabajan con innovación, con creatividad, que se unen en alianzas, buscando mejoras con equipos, lógicamente encuentran los huecos, porque es la historia de la economía. O sea, en los últimos 2, 3, 4 años se ha vivido mejor que en los últimos 2.000 años de la historia de la humanidad. Tenemos mucha más información que en los últimos 2.000 años que en la historia de la humanidad. Entonces, lo que sucede es que hay una parte que el ser humano, de alguna manera, se olvida. No es solo tener conocimientos técnicos de las diferentes materias a nivel de inversión, a nivel de empresa o de organización, sino que también el ser humano debe evolucionar su parte humana, su parte holística, su parte qué es lo que queremos hacer y de qué manera me siento yo con fuerzas para ir hacia adelante. Entonces, en las escuelas de negocios, desde hoy, hay una parte holística que llamamos humana, que es lo que pretendo aquí, alborotar el alma, llegar a las conciencias y de alguna manera hacer entender qué es lo que se necesita a nivel de actitud para poder revolucionar y poder acceder a estos niveles de excelencia en el mundo de la empresa. ¿Cuáles son sus expectativas, digamos, aquí en Posadas, a raíz de este tercer encuentro? Bueno, yo agradezco ante toda la organización que me ha invitado y he tenido el privilegio de poder participar, creo que ustedes están haciendo un buen trabajo, tienen una localización estratégica a nivel de región y creo que deben aprovechar sus ventajas y sus potenciales oportunidades. Lo que sí es cierto es que debe haber una unión entre la parte pública y la parte privada y la parte privada no desistir de mostrarle a la parte pública que es capaz de que podemos llegar, a través de alianzas, a través del uso de la transformación digital, a esos objetivos que están esperando para que, lógicamente, la región sea atractiva de inversiones, atractiva de calidad de vida, de bienestar y de que las personas que quieran establecerse aquí o ya vivan aquí, lógicamente encuentren su lugar de paraíso. Realmente las perspectivas son muy buenas. Rotary es una organización de servicios, pero también aglutina a empresarios y hombres de negocios de diferentes ocupaciones y clasificaciones y los que nos reúnen acá son dos cosas. Rotary, fundamentalmente, es una organización de servicios, es decir, estamos destinados a hacer el bien. Pero la idea de los negocios no es ajena a lo que es nuestra organización. ¿Por qué? Porque esto va a permitir, justamente, combatir la pobreza y generar un desarrollo económico. Acá tenemos una muy buena oportunidad en posadas y en misiones. ¿Por qué? Porque queremos integrar las fortalezas que nos dan nuestros países hermanos vecinos. Así que realmente creo que las expectativas son gigantescas para la ciudad de Posadas, para la provincia, realmente van a ser muy buenas. ¿Se puede emprender realmente o generar negocios, negocios crecientes en tiempos de crisis? Claro que sí. Es más, Rotary, para tener una idea, comenzó en épocas de crisis, muchísimas crisis en Chicago en el año 1905. Creo que este es el momento de las conexiones personales, de la creatividad. Los argentinos somos muy creativos, más en épocas de crisis, para superarla, justamente, la adversidad. Yo realmente creo que desde que nací estamos en crisis. Y ese empuje que tiene el misionero creo que realmente va a ser muy importante para generar negocios que va a generar, vuelvo a decir, empleos, nuevos empleos en la provincia. Por eso estamos todos muy contentos de estar acá y muy expectantes de lo que va a salir en las rondas de negocio que se van a hacer en un rato. Me parece un aporte muy importante a la generación de negocios. Es uno de los lemas rotarios, compartir conocimientos, experiencias, para poder sumar entre todos a mejorar la productividad de los negocios de la región. Usted va a dictar coaching financiero, ya dictó, perdón, coaching financiero. ¿Por qué? ¿Es tan urgente en tiempos de crisis? Sí, yo le sacaría la urgencia, más allá de la crisis, como dije en la charla, se usa mucho a nivel europeo, a nivel Estados Unidos. La crisis agrava y realmente es verdad que le pone urgencia, pero básicamente poder derramar conocimiento en el empresario PyME y agregarle muchas herramientas de la ingeniería financiera para que pueda soportar estos tiempos de crisis que embaten a todas las economías de la región, principalmente a Argentina. ¿Herramientas como cuáles? Por ejemplo, ¿puede adelantarnos un poquito? Sí, bueno, como comenté, la idea es, lo primero es construir la información financiera para poder tomar decisiones con bases sólidas y después que el profesional de ciencias económicas se involucre en los directorios de las PyMEs, asesore a la responsable de administración o a los titulares de las PyMEs en todas las decisiones financieras básicas, de decisiones de inversión, de financiamiento, de política de dividendos, de capital de trabajo y principalmente de administración de riesgos para poder afrontar las turbulencias financieras que vive Argentina y toda esta parte del continente. ¿Cómo ha visto la recepción de los rotarios aquí presentes? No, excelente, la verdad, como siempre, el clima rotario se nota enseguida, es algo que uno disfruta y que convive permanentemente y bueno, uno está agradecido de la convocatoria y de poder aportar un granito de arena a este evento, ¿no? Bueno, las perspectivas son muy buenas, creo que la coyuntura de negocio no es buena en el país actualmente, pero maximizar ideas y llegar a una conclusión al respecto va a ayudar a las empresas, sobre todo a las PyMEs, a tratar de encontrar una solución a la coyuntura actual. Con esta recesión económica que estamos viviendo en la Argentina, ¿cómo ha visto el tema, digamos, de los reclamos de los consumidores? ¿Casualmente van orientados a créditos, a excesivos de alza de cuento? Sí, básicamente tenés un grave problema que es la tasa de interés hoy. La tasa de interés, si bien está orientada o le orienta el Banco Central a sacar dólares del mercado, lo que está haciendo es paralizar la actividad de las empresas por el costo financiero que se hace inviable. Es decir, la rentabilidad que pueda tener la empresa, que en este caso es bastante acotada porque el mercado interno está deprimido, se agrava por el tema del costo financiero. Hoy estás operando con más del 100% de tasa de interés y la verdad que es inviable cualquier negocio. Y desde el lado de los consumidores que ustedes defienden, digamos, ¿cuáles han sido las principales denuncias que se tienen? ¿Van más que todo orientadas a esos servicios financieros? ¿Cómo ha visto la tendencia en esta época de crisis económica? No, claramente lo que son pymes y particulares básicamente no pueden pagar hoy. Así que el reclamo se incrementa sobre todo por falta de capacidad de pago en lo que es personas físicas y personas jurídicas o en el quiebre o en la cesación de pagos o directamente en el cierre total de la empresa. Pero el panorama es bastante complicado. Y digamos, si bien el panorama es complicado en toda la Argentina, ¿cómo ha visto los desafíos entre la capital, bueno, entre Cava y entre el interior del país? ¿Son similares, van por ese mismo, digamos, son muy similares o hay alguna diferenciación? Quizá más orientado a pymes o más orientado a grandes empresas. Yo creo que el interior tiene mayor potencialidad que es lo que es la ciudad en sí porque todos los recursos naturales están en el interior. Lo que hay que hacer es, bueno, poner en marcha eso. Es decir, poner sobre todo el mercado de capitales al servicio de la producción. Porque si no hay producción no tenemos consumo y si no hay consumo no hay trabajo. Creo que por ahí el interior la está pasando peor. Porque por ahí Buenos Aires tiene un nivel, o la ciudad concreta, tiene un nivel de vida un poco más alto, pero en general el panorama es malo tanto para la capital como para el interior.